El 14 de junio vamos a celebrar el 24 aniversario de que el perro sin perro del Perú se le conoció como raza. El sitio va a ser en el club Chaclascan, que es el club de perros sin perro del Perú, que queda en Chaclacayo, junto al puente de Los Ángeles, la gente puede fácilmente rir. Y va a rendirse en homenaje como primer acto, tenemos la entrega del presidente de la República de un perro. Le hemos ofrecido, le hemos venido a hacer la carta, está en el palacio, es la semana, regalarle un perro al presidente de la República como gesto y que él esperemos que lo acepte. Son perros muy cariñosos, son falderos, son muy higiénicos, no huelen a perro, no tienen pulgas, no botan pelo. Es muy fácil de limpiar, bueno, o sea, con un huete, si le pasas un poquito de agua ya está impecable. Este es un perro que tiene un calor corporal a flor de piel, eso hace que el perro sea llamado curativo. Estás con cólico menstrual, o cuando te duele algo, el perro inmediatamente viene y se echa y te calienta, es increíble. El origen de ellos es natural, no han sido productos del cruce de otros perros, ni son productos de la manipulación genética a lo largo de los años o de la crianza. En diferencia de otras razas, como ellos son primitivos, como lo que me dicen realmente, no tienen talas especiales. Por ejemplo, hay una raza de perros que por los cruces que se han hecho, siempre generan tumores, displasias de cadera, cosas así. Ellos no. El perro está junto con el humano hace más de 100.000 años. Cuando vinieron los primeros humanos a América, vinieron trayendo perros. Esos perros que trajeron desde el Asia, vinieron trayendo un gen que se llama el foxyteres. Ese gen es el que causa la desnudez de esos perros. Se está representado en huacos de las culturas mochica, chimú, ichma. En la tumba del viejo señor de Sipán, el alquero Walter Alba, ha reportado que junto al cuerpo del viejo señor de Sipán, hay huacos que representan al perro sin pelo. El perro sin pelo tiene varios nombres. Le dicen perro chino, perro viringo, perro desnudo. El nombre de Aero, que lo tenemos nosotros, que ya se reconexió registrado, es el perro sin pelo del Perú. Es el nombre de Aero. Bueno, en el caso de los perros sin pelo, que son un olor esclado, hay que tener bloqueador y controlador. Y si hay que cuidarlos un poco más, les ponemos un aceite especial de jojoba, pero con cariño siempre, ¿no? Una característica del ropa es que se les caen las dientes a muy temprana edad. Mastigan con los detrás, o sea, y esos no se llegan a caer. Es un perro que da suerte, o sea, es como un amuleto. Sí, a nosotros realmente la vida sí nos ha cambiado a raíz del perro sin pelo. Lo empezamos a criar en el 99, a raíz de que mi hijo tenía asma y el asma fue mejorando en él. En mí también mejoró el asma bastante. Y para que conforme la crianza fue avanzando, en general toda nuestra vida sufrió un vuelco y mejoró bastante. Nos encantaba la raza, nos encantaba. Y su hermana tenía uno peruano y era como algo rarísimo. Vivimos en un departamento chico y al principio empezó como algo práctico, ¿no? Un departamento chico, un perro que no tiene pelo, que no huele. Lo compramos bebito, ¿no? Y cuando se destetó lo trajimos a la casa y fue el mejor regalo que nos hemos dado en la vida. Y queremos tener perro peruano toda la vida. No huelen a perro, no tienen pulgas, no botan pelo. Es la mascota ideal, además de que son sumamente afectuosos con los niños y no son perros agresivos ni belicosos. ¿Qué más? Y es peruano, ya es lo máximo que podemos tener. Ha, ha, ha. Ha, ha. CC por Antarctica Films Argentina